Sí, por supuesto, nosotros lo veníamos planteando ya en la campaña, recorriendo distintos sectores de nuestra ciudad, muchos de los vecinos nos manifestaban su preocupación, la erradicación de nuevos vecinos, de lugares que terminan siendo sospechosos y que los vecinos muchas veces porque no sienten la confianza en la política o en las fuerzas, no hacen las denuncias, hoy saben que tienen todo el respaldo para iniciar canales de investigación. Así que gracias al acompañamiento del jefe de la policía, al acompañamiento del superintendente Claudio Fuentes, vamos a estar poniendo en marcha próximamente General Rodríguez una comisaría de división de antinarcóticos, lo cual nos va a servir para trabajar fuertemente en la problemática de nuestro distrito y acompañar las políticas del gobierno nacional y del gobierno provincial.